Música Nos vamos a vendar el último de mitad de la noche y los vamos a dejar en buenas manos de mi padrino porque todos se los son Música Ahora si como se dieron cuenta nosotros tratamos de presentar el tema exclusivo tema nuevo de los grupos mexicanos y en esta ocasión te vamos a presentar un ritmo nuevo escucha, esta es la cumbia morena con el ritmo de hoy Música 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 Estamos haciendo la cumbia Ciberespar y la cumbia Música Ahora si que nosotros vimos que hay muchas chicas hermosas muchas morenitas ahora si que agarra a tu pareja y sacala a bailar esta es tu cumbia gózala escúchala Música 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 Música